Es un festival, es el primer festival de cultura viva comunitaria de Viedma. Lo estamos organizando en camino al cuarto congreso latinoamericano de cultura viva, en el cual vamos a participar, son tres espacios que participamos desde Viedma. El galpón amarillo, está el Ecos Alma Fuerte, los dos espacios con percusión y sonoridad andina. A respecto del encuentro, ¿ya tienen una temática o cuáles van a ser los ejes que se van a tratar? En el congreso, sí, en realidad hay un lema que es territorios para el buen vivir, ese es el lema del congreso. Después va a haber círculos de la palabra, donde los chicos van a poder aportar y hablar y debatir en base a su participación en estos espacios, lo que piensan ellos en cuanto a la niñez, como deben ser las políticas públicas en base a niñez, adolescencia, lo que vamos a hacer también en este recorrido, porque nosotros somos la caravana de apoyo, una caravana cultural artística de apoyo a un congreso, que la idea es terminar en Buenos Aires presentando al congreso en la nación un pedido, especialmente, para que se destine el 1% del presupuesto nacional a lo que es la política pública de cultura viva comunitaria. Claro, vamos a hacer un festival, que va a hacer mañana, a partir de las 5 de la tarde, ahí en el salón de la UNTER, empieza a las 5 de la tarde, mañana. No, no, 17 horas, 17 horas. En el salón de la UNTER, tiene calle Bulevaro, 966. Bueno, van a haber varios artistas también locales, uno de ellos es Viana Barrento, Vico Tello, Atalico de Tarpuy, entonces va a estar Tribunión, después va a estar un grupo de danza del norte del sur, para compartir también danza también. Y bueno, vamos a estar los tres grupos. Los tres grupos. Digamos, los de Forma Fuerte, Galpón de Amarillo y Sonuría Andina. ¿Y la idea es poder recibir una colaboración mediante la entrada? Sí, hay un bono contribución de 50 pesos, y después va a haber un servicio de bufé, donde va a haber, bueno, pizzas, tortas, gaseosas, panchos, que las familias se organizaron también como para vender ese día. Me imagino, atrás de todo esto, las familias ahí colaborando y apoyando, hay muchos, ¿no? Sí, sí, hoy vinimos nosotros tres, pero tenemos todo, digamos, hay un equipo también nosotros de trabajo, de compañeros y sobre todo la familia y los mismos pibes que van a viajar, están todos entusiasmados y todos trabajamos, digamos, para poder participar de este congreso. Así que estamos como muy expectantes, así que los esperamos que mañana vaya mucha gente también a disfrutar de un día lindo del festival y, bueno, y también ayudarnos.